Daniel Ruiz, hola. ¿Cómo estás? Hola, bien. Oye, en este estreno, en esta premia, es de Daniel El Travieso. Una aventura mundial. Sí. Oye, cuéntanos, ¿está basado un poco en tu vida? Sí, sí, cada personaje tiene su inspiración en alguien de la familia, usualmente, o amistades, o eventos que ocurren. Pero sí, estás muy vinculado a lo que me pasa. Oye, cuéntanos, ¿cómo decides, pues, venir a promocionar a México esta película? Este, mira, con mucho trabajo de parte del equipo de producción de Piñolibud y de nosotros, muchas horas de trabajo para poder llevar a cabo esta película, y más allá de poder llevarla a México, ha sido una cosa irreal. ¿Cuánto tiempo llevas? Porque sé que ya tienes varios días de promoción. Íbamos a acudir nosotros a entrevistarte, pero ya no se... Ah, sí, no, es que hemos estado... Sí, así es. Nada, verdaderamente la producción de esta película de principio a fin fueron aproximadamente dos años de trabajo, arduos, pero creo que valía la pena el final. Pero en México ahorita, ¿cuánto tiempo llevas? Ah, llevo en México ya aproximadamente como unos 15 días trabajando sin parar, pero ya se me aproxima mi vuelta a casa. ¿Y cuándo regresas? Eh, en los próximos días, ni sé. ¿Qué te llevas de México, de esta visita? Eh, mucho cariño y mucho amor de parte del público mexicano. Siempre he sentido ese cariño y ese amor en mi canal, y lo sentí aquí en vivo. ¿Es tu primera visita? Sí, sí, es la primera vez que he visitado México para este tipo de cosas. ¿La gente qué te dice? ¿Cómo te recibió? Bueno, vemos ahorita... Muy bonito, muy bonito el response y la acogida de la gente, muy bonito. Oye, ¿y la comida? ¿Qué te pareció? Me encanta la comida, me fascinan los tacos del pastor. Uy, qué rico. ¿Cómo fue para ti a lo mejor prepararte actualmente para dar vida a varios personajes dentro de esta película? Eh, a la hora de prepararme en cuestiones de acción, de comedia, de diálogo, de cada cosa. Verdaderamente día a día con los videos de YouTube me ha ayudado bastante. Además de coger clases en Los Ángeles durante dos años, me funcionó bastante para poder aplicarlo a lo que hago. Y a lo mejor, ¿cómo decides de ser influencer en un influencer con bastantes millones de seguidores? Que ahora es muy complicado. ¿Ocho millones, creo, verdad? Doce. Doce, ah, me quedé corto. Y nada, no pasa nada. ¿Cómo decides dar ese salto justamente hacia la relación? Empecé haciéndolo en las redes y poder llevarlo a un proyecto como este, que verdaderamente fue un trabajo en equipo. Sin el equipo no lo hubiera podido hacer. Finalmente, la responsabilidad que tienes ahora como, pues creo que la tienes desde que, como influencer. Sí. ¿Tú crees? Es aspiracional, todo esto es aspiracional y responsabilidad social. Sí, sí, una de siempre mantener en mente lo que se está publicando, ya sea en cualquier proyecto. Y sabiendo que van a haber niños escuchándolo y familia siempre está dentro del plan estratégico desde el principio, cuidar eso. Pues, Daniel Ruiz, te agradecemos. Gracias a ti. Enhorabuena podemos despedir con la frase del programa que es Arriba el Telón. Y también invitar al público, justamente de Arriba el Telón, a ver Daniel el Travieso, una aventura familiar. Dale, que es la que es, yo soy Daniel el Travieso y al corrido de Arriba el Telón. Que es la que es, yo soy Daniel el Travieso, al corrido de Arriba el Telón, un beso, un abrazo y tienen que venir a ver esta película, pues si no, se lo van a perder.